Hey, muy buenas mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentre muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el cual te enseñaré a cómo descargar y descomprimir este suculento pack el link lo encontrarás aquí abajo en la descripción pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal en el cual estaré subiendo mucho pero mucho contenido a diario así que pues nada, continuemos vamos a seleccionar el link que está abajo en la descripción como ya te había mencionado en mi caso yo lo tengo aquí en mi blog de notas así que lo voy a abrir en Chrome si tú no sabes cómo abrirlo en Chrome es simplemente darle click a los tres puntitos darle click primero al link después te vas a ir en la parte superior derecha a los tres puntitos y abrir en Chrome a algunos se les abre directo así que pues bueno no pasa nada le daremos a abrir en mi caso pues yo selecciono Chrome que es el navegador que utilizo y simplemente lo doy aquí en descargar así de simple y sencillo en mi caso ya lo tengo descargado así que yo lo voy a dar cancelar en su caso se va a estar descargando todo el procedimiento así que pues bueno si tú no sabes cómo descomprimir los archivos RAR te recomiendo descargar una aplicación que se llama RAR o explorador de archivos que es este, hay dos en mi caso yo estoy utilizando un Huawei así que este lo tuve que descargar de un APK el link de este APK lo vas a encontrar en la descripción por si tú tienes un Huawei ¿verdad? en otro caso si no quieres descargar ese y quieres descargar el RAR que también es muy fácil de descomprimir te recomiendo que te descargues este así que pues nada continuemos y nos vamos a lo que es primero RAR que es un archivo que yo casi es una aplicación mejor dicho que yo no utilizo casi así que nos vamos a ir a descargas que es donde está nuestro archivo ah, me equivoqué no descargas, descargas aquí está download vamos a seleccionar el archivo y es cuestión solamente de darle aquí a este aquí extraer ficheros ¿vale? le damos clic y simplemente le vamos a dar a aceptar es todo lo que vamos a hacer y en este caso ya se descargó el archivo aquí lo tenemos y este es el archivo RAR en mi caso pues yo no utilizo este así que bueno vamos a dar a eliminar y te voy a enseñar a cómo descomprimirlo desde aquí que es un explorador de archivos más completo a mi gusto ¿verdad? así que pues bueno nos vamos a ir aquí a descargas le damos aquí le damos a los tres puntitos y extraer A simplemente le damos OK y en automático se nos irá descomprimiendo este nuestro pack así que pues nada es muy simple y sencillo y muy rápido espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte a este hermoso canal nos vemos hasta la siguiente un saludo y adiós